Ya te sabía y se vivo sin ti Espero que ya sientas conmigo que yo Bailar, bailar, bailar conmigo las amores Bailar, bailar, bailar conmigo las amores Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tomé su mano y la llevé a la vista Y la sedujé con mis pasos mágicos